William Rodríguez En la casa de Anastasia donde vamos a cantar Vámonos para Cubiro porque William nos espera ya En la casa de Anastasia donde vamos a cantar Allá en Cubiro compadre que buen momento te pasa Con música de violín de la señora Anastasia Allá en Cubiro compadre que buen momento te pasa Con música de violín de la señora Anastasia Con música de violín de la señora Anastasia Anímese amigo William Vaya a buscar la pareja que el baile ya comenzó Llegamos al Paco Real, la Reluciente y el Casario Simonal En la casa de Anastasia con nuestra música se pusieron a bailar Llegamos al Paco Real, la Reluciente y el Casario Simonal En la casa de Anastasia con nuestra música se pusieron a bailar Allá en Cubiro compadre que buen momento te pasa Con música de violín de la señora Anastasia Allá en Cubiro compadre que buen momento te pasa Con música de violín de la señora Anastasia Con música de violín de la señora Anastasia La fiesta de Incubiro, aquí la señora Anastasia Y el sabor es también, William Fue un momento de alegría, de talento y mucha gracia El duelo de mi aliento, teófilo y Anastasia Con un momento de alegría, de talento y mucha gracia El duelo de mi aliento, teófilo y Anastasia Allá en Incubiro, compadre, que buen momento se pasa Con música de violín de la señora Anastasia Allá en Incubiro, compadre, que buen momento se pasa Con música de violín de la señora Anastasia Con música de violín de la señora Anastasia William, te llevas a Lino Con la garrafa de Cucuy 56 Chabulla pagó la deuda, que lo mantenía pendiente Con la señora Anastasia, en el sector tribunal Cerca de Manero Uriente Chabulla pagó la deuda, que lo mantenía pendiente Con la señora Anastasia, en el sector tribunal Cerca de Manero Uriente Allá en Incubiro, compadre, que buen momento se pasa Con música de violín de la señora Anastasia Allá en Incubiro, compadre, que buen momento se pasa Con música de violín de la señora Anastasia Con música de violín de la señora Anastasia